Bien, en este vídeo quiero hablarte sobre las ventanas principales que en Pro Tools básicamente son dos. Son esta ventana que es la ventana de edición y esta otra que es la ventana de mezcla. En esta ocasión tengo una sesión abierta con una orquesta ecléctica. Cada uno de estos instrumentos es una parte de esta instrumentación. Entonces le voy a dar playback para que veamos la ventana de edición. Déjame bajarle tantito. Ventana de edición y ventana de mezcla. Aquí tengo otra ventana flotante que es la ventana de transporte y esta ventana también nos sirve para guiarnos, para saber en qué parte de la sesión estamos. Siempre y cuando estos números se estén moviendo significa que estamos en reproducción. Cuando le doy barra espaciadora para detener la reproducción esto se regresa al inicio y la ventana de transporte la podemos cerrar también. Entonces si estamos en el menú Windows podemos cambiar entre la ventana de mezcla y edición y aquí a la derecha tenemos un atajo que es Command igual. Si estás trabajando en Windows sería Control igual y aquí les voy a demostrar cómo podemos cambiar perfectamente entre estas dos ventanas con Command igual. Alternar entre estas dos. La tercera ventana que también es una ventana muy importante es la ventana de transporte que puedo accesar desde el mismo menú de Windows y lo abro con Command uno pero es el uno del teclado numérico. Necesitas un teclado numérico para poder abrir esta ventana. En Windows sería Control uno. Aquí podemos abrir y cerrar con Control Command uno en la Mac o Control uno en Windows y podemos alternar entre ambas ventanas. Voy a volver a poner la orquesta ecléctica porque la verdad es que está muy ecléctica. Es una orquesta que afina en mi en vez de en la y pues aquí va de nuevo. Y bien pues esto es lo que había que cubrir en cuanto a las dos ventanas principales que son ventana mezcla, ventana de edición, ventanas complementarias. Podrían ser algunas otras pero bueno aquí tenemos al menos estas dos ventanas principales. Recuerda que hay un montón de vídeos más que puedes ver. Te recomiendo echarle un vistazo a la lista y aprovechar porque hay muchos vídeos interesantes. Entonces bueno te invito a verlos. Nos vemos muy pronto. Que tengan un excelente aprendizaje.